Esta noche en El Milagro. ¿Puedo invitarte a cenar cuando me haya recuperado por completo? Sería bonito, pero no puedo. ¿Por qué? Sigo enamorada de mi ex. Nasli aún no se ha podido olvidar de Ali. Y un consejo. Tú me demostraste que no estoy solo. Y creo que deberías hacer lo mismo contigo. Hará que vaya en busca de la felicidad. Solo quiero preguntarte una cosa. ¿Estás? ¡Tarán! El Milagro. La novela del año. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 11.